Espera, este es el número 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 Entonces este es el, ¿qué dije? El 4, el 4 Debe aparecer en esta LSE, pues mientras tanto en el que dice puntaje es el número que sale Dale Ok, salió un 0, como se dice, listo Dale, debe salir un acierto, ok Dale, ese es el 4 nuevamente, sí El 2, perfectamente, 0, 1, 2 El acierto, 2, perfecto ¿Qué número salió? Este es el número, debe ser el 4, el 5, el 6 Sí, correctamente, el 6, dale, prime Listo, salió el 4, dale El 5, 4, 5, perfecto 5, dale 5 nuevamente Listo, debió, espera, espera, debió salir el 2, 0, 1, 2, correcto, dale Listo, la acierto Van 4, listo, correcto ¿Qué número sale? 3 Debe salir, sí, un 3, ok Dale Y salió un 3, nuevamente, un 2, perdón, un 2 Dale El 0, debe salir un 0, ok, sale el 0 Listo Y este es el 4 Salió un 1, debe salir un 1, correcto, salió el 1 Bueno, listo, con esto tenemos Listo, van 8 aciertos Correcto, pues este hasta ahora es un beta porque se había dañado Entonces, chau Listo, valeu